Pausa las breves, un video de Sandra en despecho nos llega a la redacción Con tu jefe, con quien, con tu jefe, con tu ex jefe, porque lo voto en el primer fin de semana El único que le ha renunciado a Wilson Sweet con dos T al final he sido yo ¿A dónde está el comunicado del que me han cancelado? Mi amor te desvincularon, te desvincularon Miren la diferencia entre Sandra Berrocal antes de anoche y el video de antes de anoche Eso fue el viernes, en una actividad, hoy es jueves Creo que eso fue el viernes en Santiago en una actividad No mi amor, eso fue el martes, estaba feliz, contenta, flaca, rebosante de alegría, divina Y sobre todo con un marido fiel Ana, pero ella vive en esa discoteca porque ella estaba ahí también un día antes Mamá, no es trabajo Ese día tenía una presentación junto a María Chibuda Pero estaba un día antes también ahí Pero mi amor, otra actividad Coño, es tanto lo que va ahí Pero el trabajo es dinero Entonces, en la discoteca estaba feliz Y después, cinco minutos después Cantando la de Ana Gabriel del Cigarrillo con Wilson Sweet Ahora sí, dale con volumen Yo le voy a dar un mensaje navideño a mi amiga Caro Grito No saque más nota de boya Deje eso así O sea, niña con una sola nota de boya Mira cómo fue a decir que ya ni siquiera existe Con una sola nota de boya Y donde yo me preocupo es si ella sale grabando un video y la canción de fondo Y que no me digan en la esquina Que Crazy no ha dicho nada ¿Y qué va a decir? ¿Tú sabes algo de lo que él ha dicho? ¿Qué ha dicho? Yo sé que él lo va a decir ¿Cómo? ¿Qué él va a decir? Pronto, prontísimo Y viene mi amor una nueva serie ahora que dice Ay Ariel Pero una pregunta Cuando él lo diga va a llamar a la millonaria Ay Ariel No No va a ver Oigan algo Ay Ariel Ay Ariel Ay Ariel Creo que dijo la mejor forma de que ¿Ariel? Sandra Perrocar le gane la batalla Ajá Buscando al papá del niño de Caro Brito Sandra busca al papá del niño de Caro Brito ¿Qué? Se acuesta con él Ese hombre debe estar feliz Se besan y se revuelcan Y hace un video y lo graba Mi amor El que era Mario Caro Brito debe estar feliz Porque salió de ese saco Cuidado ¿Cómo puede hacer Sandra para ganar la batalla contra Caro Brito? Señores, pero que ya yo le dije Ya lo que tiene es Que valorarse como mujer ya fuera de relajo Y buscarse un hombre Que supere a Crazy Design Que supere a Crazy Design No, que supere a Crazy Design Que eso no es difícil Hasta en San Juan te lo consigo yo Y estamos olvidando un tema Señores Estamos olvidando un tema Que mi amiga Sandra Berrocar dijo Que hay dos hombres que le pagaron a Caro Brito Ahora quiero yo saber cuáles fueron esos hombres Yo creo que ese tema Yo creo que ese tema de que tú tienes que estar justamente Para el lado de un hombre Y aguantándolo de todo Estás sobrevaluado Sobrevaluado Porque Yo entiendo de que Quédate sola Es muy bueno Concejal Tú sabes por qué Tú sabes por qué Y ahora vienen los que entran los muchachos a la escuela Quien los santa No, olvídate Porque ustedes hablan de que tanto de lo económico De lo económico De lo económico Es que no es que ya La confianza no es No, la confianza no es la misma Ya esa gente se van a mirar Y se van a jeter uno con otro ¿Tú entiendes? Entonces la burla pública La burla social, mediática Que tiene Sandra ahora mismo ¿Cómo tú te crees que se cura eso? Mi amor Prefiero aguantar dos cuernos Que mantener cuatro muchachos A Sandra lo mejor que le puede pasar Es ser víctima Porque aquí las víctimas ganan más Preguntale a Alexandra en VIP Y a todas Y a todas las mujeres Lo mejor que le puede pasar Siempre hay que recomendárselo Y recordárselo a ustedes Si usted roba No hable de ladrones Si usted se ha vendido Ese cuerpo por pedazo No hable de mujeres Que lo hayan vendido Recuerde que aquí Hay muchos bomberos Compañeros Mi amor El problema es Que anteriormente La farándula La hacíamos nosotros Los gays Gente especifica Ahora Todo el mundo Hace farándula Todas las presentadoras Hacen farándula Entonces mi amor Si usted antes Le tenía su cola Deje de estar sofocando Quiero terminar el programa Corriendo la palabra de la Barbie Entre bomberos No nos pisamos la manguera Quiero poner este video de Yelidad Donde en la aldea del sonido Me defendió De Luini Corán De una forma bellísima Ojalá Tamara Cuando estés en otro programa Hablé así tal y no te pongas a decir Que aquí hay un conuco Y por qué Luini te acaba tanto Tú viste venir ayer Desubicar Luini con los cirqueros no Con los cirqueros no te metas Porque si te metiste con los cirqueros Me va a tener a mí de frente Yo salí de ahí Y hemos tenido enfrentamiento De toda clase Entre nosotros Porque nosotros Si nos respetamos Nosotros si tenemos lealtad Entre nosotros Hemos demostrado en este medio Que a pesar de todos los disparates Que han hablado Y han querido Y han querido Y tenemos una relación casi familiar Que no sabemos la vida de todito Y usted no ha oído nada al aire Porque nos hemos cuidado Con los cirqueros no ¿Quiere decir algo Luini? Con los cirqueros no No, la que más duraste Con los cirqueros no te metas Porque si te metiste con los cirqueros Me va a tener a mí de frente Yo salí de ahí Y hemos tenido enfrentamiento De toda clase Entre nosotros Porque nosotros Si nos respetamos Nosotros si tenemos lealtad Entre nosotros Hemos demostrado en este medio Esa es Ella es Ella es Ella es Ella es Por lo menos mi vida Hay que ser agradecido Del lugar que te dio A ti mi amor trabajo Y que te dio la popularidad Que tú tienes hoy en día La popularidad 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 Y que sepa algo Nos podemos acabar Entre nosotros Que ya lo dijo Pero que no Eso es como cuando acaban A Yailin en Perú En Argentina Yo como esto Es aquí donde podemos darle Cuando la sarosa de Molucco Empieza a joder Ajá Yo me queremos que darle Y Yailin Mi amor El hecho de que uno diga Porque entre nosotros Que no podemos acabar Podemos decir que tú eres carva Que tú usas peluca Que el pelo mi amor Te está creciendo Gracias a los productos Eso es la vida Eso no importa Es entre nosotros El hecho de que yo diga Que la pitoniza Es la culpable Del divorcio De Sandra Berrocal Porque lleva 14 años Enchinchando con ese bochinche Y que no vino ayer Porque es una maldita desubicada No quiere decir Que yo le esté acabando Claro que sí Porque el hecho De que yo siempre diga Que mi queridísima Nabila Me dejó de seguir Por la desgraciada De la Barbie Eso no quiere decir Que nosotros nos moda El hecho de que Digamos mi amor Entre nosotros Si no podemos acabar De que la Barbie Mi amor Que no No Eso es por lo que dijo Yelida mi amor Sí Aquí siempre se ha cuestionado Que el ascenso Irrepentido de Yulay Se debe a cosas misteriosas Que ya hace en San Juan Pero nosotros lo hicimos Entre nosotros Claro Usted no puede decir Lo que le damos Oye De que tú no brillabas En la máxima Y ahora Por fin Está brillando un poquito Mi amor Eso lo podemos decir Nosotros Pero allá afuera no Pero allá afuera no Yelida Tú sabes que te queremos Muchísimo Pero bien lejos Ese rato de vestido Que usaste Estaba feo Pero tú eres de aquí Tú eres de esta casa Y cuentas con mi admiración Y mi cariño Este vestido No te lo puedo decir Óyeme una cosa Que a veces Ella sale en los videos De Fogaraté Como un meme Así de blanca Ella no está en Fogaraté La idea del sonido Michael una mención Ya no hizo caso Se cortó la pollina Se cortó la pollina Está bella Esta es ella Te quiero que le da gracias Te queremos Todos nosotros Vamos próximamente Para donde mi amigo El ceólogo En las romanas Al más espectacular El zar de la belleza Ese es el zar de la belleza Separe su cita con tiempo Consejo luego Para que usted vaya Para este party Porque lo que va a pasar En este party Es espectacular ¿Hay quiénes Tú ves ahí En ese party ¿Quiénes son los presentadores Del bombazo? Pero antes mi amor Y yo será Antes de Irving Martín el Camarón Presentadores Voz Esponja Cuidado Y Caro Brito Pero falta alguien ahí ¿Quién falta? Mi amor Mi amiga Sandra Berrocar ¿Va a presentar en ese evento? La vamos a meter Mi amor Señora pero ella estaba en el flyer ¿Será que con toda la situación La sacaron Se salió Ella ya dijo que no iba Si no iba a caro ¿Cómo? Ella está en el flyer Ese flyer parece que está editado Parece que ese caro me lo mandó Y la sacó Parece que yo estoy mandando ese Pero Sandra Berrocar Va a estar en ese party Como presentadora también Va a estar Caro Brito Va a estar Alex Y va a estar la maldita película Así que atención Angel Production Mi vida Comunícate conmigo Que yo quiero ser el referee De esta batalla Mi amor Todo el mundo a disfrutar De Gillo Salante Elvin Martínez El Camarón Y ya ustedes saben Que para el próximo año Les acompaño Me invitaron Para ser una de las presentadoras estrellas Pero el 16 Tengo la fecha ocupada Del bombazo Mira este domingo Caro Brito También presenta en Igüey La reapertura de Mamá Juana Con los rosarios Está picando La que más pica Es mi amiga Caro Brito Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!